Buenas, en este video voy a comentar como es el tema del micrófono en Unreal Engine con C++. Como vemos, acá tengo un blueprint que tiene un componente llamado Audio Capture Componente. Este componente lo que hace es capturar el audio del micrófono, tanto en Windows, como en Mac, como en Android, como en Linux y en la mayoría de los dispositivos que están soportados por Unreal Engine. Entonces, este blueprint hereda de una clase C++ que se llama, o sea, tengo como una múltiple herencia que hereda de una clase Pound que es Pound micrófono donde tengo el UAudio Capture Componente. Como vemos en la documentación de Unreal, el UAudio Capture Componente, tenemos que incluir esta librería. Entonces, para usarla, acá declaro el micrófono en .h y en .cpp, incluyo esta librería. Un tema importante es que hay que venir a build.cs y agregar Audio Capture, si, o sea, a los módulos, Audio Capture, el mismo nombre que tiene, bueno, Audio Capture. Iba a decir el mismo nombre que el componente, pero no. Audio Capture, tenes que agregarlo ahí. Si no, no te va a compilar. Una vez que agregaste eso, por ejemplo acá, en esta clase, lo que hago es crear el componente, creo el componente, fíjate que acá incluí el audio componente, y bueno, lo atacho root. Después también lo que hago es activar algunas cosas de este código, como para que esté habilitado o deshabilitado, o sea, algunas solapas de acá, esto de nables en boost, bueno, esto lo deshabilité. Y después también lo que hice, es agregar un evento, que es cuando el audio cambia, un audio envelope, que fíjate que este evento recibe como un parámetro un float. Y después tengo que hacer un video explicando cómo funcionan los eventos en Unreal. Tiene un sistema de eventos tipo Unity o tipo Godot. una vuelta de tuerca. Hay algunos que lo puedes declarar en el constructor, hay otros que lo puedes declarar en el game play. Depende del tipo de evento. Para mí es mejor declarar lo que funciona en el constructor mejor, porque ya una vez que te cumplas ya sabes que no vas a tener problemas en el juego. Aunque también puede haber problemas, pero bueno. Y bueno, lo que hago es crear el componente, acá lo creé. Y bueno, esto, tengo una clase que hereda de esta, que se llama cometa, en donde lo que hago es, por ejemplo, es activarlo. Un tema importante de esto, es que si venimos a audio capture component, audio capture component, hereda de using component, si? O sea, esto tiene unos pares de cosas, pero lo más importante del audio capture component, es que hereda de una cosa que se llama using component, que de ahí es donde viene todo. Y en using component, fíjate que está lo que es que, por ejemplo, para desactivarlo en C++, si vos agarras acá y pones .stop, por alguna razón, si yo compilo esto, estoy usando el hotreloj, control F11, si yo compilo esto, voy a tener un error de compilado, porque me va a faltar un include, si? No se, no, no pude encontrar la forma de solucionar eso, esto lo documento en este video, bueno, estoy usando .stop, estoy tratando un poquito, porque cuando tiene error, casi siempre trato un poquito más la compilación, y bueno, el tema es que ahora no voy a compilar, porque va a tener un error, bueno, ves que salto el error, .stop, el tema es que el stop, que es este stop, ves, este stop, que está en el mismo que dije antes, en using, bueno, esta es la cpp, fíjate que stop, está acá, pero si usamos el desactivate, fíjate que, porque hay como una cosita ahí entre la API de C++ y la API de los blueprint, hay algo ahí medio raro, pero fíjate que desactivate, llama stop, y ese sí funciona bien, y bueno, más o menos era para documentar esto, o sea, que necesitas para que funcione el micrófono, y bueno, más o menos eso nada más, nada más, así que bueno, voy a dejar este video acá, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! Gracias.